Noche de jueves en la sede de Pasco Nos encontramos disfrutando del torneo Metro Vido Tennis Pro 2 Octava categoría de partido que está enfrentando Rodolfo Speicher Mujica En estos momentos sobre nuestro lado Contra Sebastián Guío Alzaki Contra Sebastián Guadalupe Confirma su saque de Sebastián Guío Speicher Mujica Al servicio en estos momentos Contra Sebastián Guadalupe Contra Sebastián Guadalupe Contra Sebastián Guadalupe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video